Hola que tal, yo soy Littardo Rodríguez y esto es LittarTV Bueno si estas viendo este video te puedes preguntar de que trata exactamente Mi nombre completo es MyFullLittardo Rodríguez Salva Yo me he dedicado a hacer varios videos de diferentes tipos Y mas que nada proyectos de diferentes formas Mas que nada para encaminarme en el mundo de Youtube Y seguir algo que me guste Pero, siendo sincero Recibir algo de cambio Porque la vida no es del todo gratis Y aunque es mi hobby Lo enfoque mas que nada en la parte económica Cual no esta del todo mal Aunque haces algo que te gusta Realmente si puedes tener algo de dinero Aunque tu lo vayas a ver mal o como esto Pero bueno, mas que nada Todo esto empezó en contar quien soy En contar Es como un diario en vivo Como un diario Un blog diario prácticamente Contar de lo que me pasa Contar de lo que siento prácticamente Y ya 6 semanas Perdi mi canal principal En el cual tenia aproximadamente Casi 6 mil suscriptores Esto realmente me dolió Porque realmente Fue con mucho sacrificio Pero bueno Toco empezar de nuevo Y bueno Replantearse la idea De que Para que voy a destinar este canal Bueno voy a destinarlo nuevamente Solo para ciertas cuestiones Especificas Solo de mis videos Y también muy aparte Otros proyectos A otros proyectos Los voy a dedicar mas que nada En otros canales Para no tener que mezclarlo Y vaya a suceder lo mismo que paso Porque me declararon una especie como que De fraude o spam Masivo O algo así No entendí en cierta parte Pero bueno Son las nuevas normas de Youtube Toca pegarse a eso Y toca seguir adelante Haciendo lo que te gusta Mostrándole a la gente tu vida Tal vez tu digas Bueno A mi que carajo me importa tu vida Es verdad Tienes toda la boca Llena de razón Es mi vida Lo que yo estoy haciendo Es mostrando ante una cámara Lo que yo siento Lo que La manera de De Como lo explico Como lo explico Que de ella Deshacerme de todo esta De todo este estrés Osea conversar con alguien Y Yo dije bueno Voy a Subir mis videos Contar mi vida Y todo esto Tal vez algún día Alguien va a dar mis videos Y bueno Le puede gustar Genial Gracias realmente Si te gusta realmente Ver lo que hago Que es lo que hago realmente Porque realmente Siempre me gustó Para que Contar lo que estoy haciendo No se Tal vez Vi mucha gente Que hacía lo mismo Y no realmente Los haya visto Yo siempre Lo traté de hacer así Desde que Desde antes De todo esto de Youtube Y nunca Nunca lo vi de esta manera Realmente Ahora que Trato de empezar nuevamente De ser sincero De hablar más que nada De todo lo que yo siento De lo que expreso Mientras este canal Nuevamente voy a retomar Mi nombre Porque ya tenía un poco De acogida Litar TV Lo que significa mi nombre Y TV porque TV osea Ok no Broma broma No voy a editar nada Esto se va a subir Máticamente Así como está Bueno Si llegas a ver este video Que déjame decirte Que gracias Si lo llegaste a ver Así sea por error Gracias Voy a tratar de contar Lo que siento día a día Voy a subir blogs Sketch Tal vez sketch No muy poco Bueno Bromas Tengo muchas cosas Que había dejado Es que como Como los explique De mucho la parte económica Todo esto Mejor vamos a hacer las cosas bien Si se puede ganar algo Se gana No pasa nada Y bueno Si algún día Tal vez Tenga un hijo O algo Voy a ver mi video Genial Sabré que Va a crear un legado Donde ellos puedan verme Que realmente Hacía lo que me gusta Y van a saber un poco de mi Porque realmente A veces Nunca sabremos Que es lo que pasa En la vida Donde estamos Y al otro día Nos estamos En estos días Me recuerdo Que en mis ciudades Han pasado Muchos incidentes Y mucha gente Clamentablemente Ha fallecido Y te pones Y te pones A replantear La idea La gente Te va a recordar Y todo esto En lo personal No sé realmente Si me importaría Que alguien me recuerde Pero realmente Va a haber muchas personas Que sí Realmente Pero es algo que realmente No sabría Cómo tomarlo Cómo decirlo Pero sí Te van a recordar Que te recuerden Por las cosas buenas Por las cosas buenas Que piensan Y todo esto Así que Si algún día Estás enojado Con él Por favor Trata de arreglarte Ya que Un día estamos bien Y el otro día No sabemos Sería triste Despedirte Diciéndole algo feo A la persona Que tú quieres A tu hermano A tu mamá A tu papá Sería muy triste Así que Hay que reconsiderar Todo Lo que haces Cada día Y realmente Ver Si vale la pena Si no Si vale la pena Enojarse con alguien Si vale la pena Enojarse por alguien Porque te de un dólar Dos dólares Pero bueno Antes yo no me quiero Desfilar mucho del tema Así que Este video Se trata de explicar Por qué perdí mi canal De qué trata nuevamente Este canal Y saber algo de mí Bueno amigos Espero les haya gustado Este video Siempre digo Buenos amigos Como si Mucha gente Me fuera a ver No Realmente No había mucha gente Bueno Si alguien llega A ver este video Hasta el final Gracias Por verlo Por escucharme Por tomarse Varios minutos Varios minutos Por escucharme Así que eso es todo Y bueno Gracias Adiós No había mucha gente No había mucha gente No había mucha gente